Pues buenos días, bienvenidos, muchas gracias por estar hoy aquí y muchas gracias a la invitación para poder compartirles un poco de las reflexiones y del trabajo que hemos venido desarrollando desde la comisión y que hoy queremos compartir y trabajar un poco con todos ustedes. Para nosotros es un gusto siempre poder estar con las y los docentes, a mí me encanta, me he dedicado mucho a trabajar talleres con maestras y maestros y entonces para mí es un gusto estar aquí. Tenemos poco tiempo, tenemos dos horas, entonces intenté hacer una propuesta que sea lo más, que se pueda abarcar, lo más que se pueda y que podamos trabajar de manera conjunta. Yo por cuestiones técnicas me voy a mover solamente por aquí para que quedemos bien. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco ya rápidamente. La idea del taller hoy, si bien el tema es muy amplio al hablar de retos del currículum, lo quisimos enfocar sobre todo a uno de los retos que vemos más grandes para los docentes en el aula, que tiene que ver con y ahora qué hacemos con los ejes articuladores, qué es esto de los ejes articuladores, cómo se va a poner en práctica cuando tengo que dar una clase, que es como que el plan de estudios plantea una cuestión epistemológica de cómo se imaginan, pero ya que el docente está en el aula, pues lo tiene que llevar a cuestiones mucho más concretas. Entonces, un poco la intención de este taller es ofrecerles algunas ideas que les permita a ustedes en la escuela con su grupo de estudiantes poder entender cómo es que entran estos ejes articuladores. Entonces, lo primero que consideramos que es muy importante es poder comprender a qué se refiere con cada uno de los ejes articuladores que están planteados en el nuevo plan de estudios. Entonces, tenemos que son siete ejes articuladores y aquí yo les muestro un poco lo que se entiende por estos ejes articuladores. Pareciera que se repiten los conceptos que en otros planes de estudio ya estaban. Hay como una sensación de, pues es lo mismo pero medio revolcado. Pero hay un sentimiento y una sensación de, no entendemos qué es lo que están proponiendo como diferente. Es muy importante ubicar estos ejes. Aquí yo puse unas breves enunciaciones de qué se está entendiendo. El primer eje que tenemos es el eje de inclusión. Bueno, en este nuevo planteamiento es muy importante que las y los docentes entiendan que la inclusión va mucho más allá de la educación especial. Normalmente se ha reducido o encajonado la educación especial, la educación inclusiva, hacia atender a grupos con alguna condición de discapacidad o de educación especial. En este sentido es que la educación inclusiva no es un enfoque o una perspectiva que mire solo a estudiantes, pongamos entre comillas, especiales. Sino más bien reconocer que todas y todos aquí mismo somos diversos. Y que debemos desde la educación fomentar la participación, el acceso, la permanencia y la conclusión de todas y todos los niños. No por una condición de discapacidad. Por ejemplo, ustedes en las escuelas pueden llegar a tener chicos con cuestiones de violencia familiar, que no entra en este, pero que afecta su participación. O chicos que tienen que ir a trabajar para apoyar a sus familias y entonces no pueden ir todos los días. Y entonces, ¿cómo genero estrategias como docente para asegurar que ese chico, para garantizar que ese chico tenga el derecho a la educación y pueda participar desde su propia forma de ser, estar y pertenecer? Y todas y todos somos diferentes. Entonces, ese es un poco este movimiento que se da. Romper y dejar de pensar que la educación inclusiva está focalizada hacia un cierto grupo. Y lo mismo pasa con el tema de la interculturalidad. En el tema de la interculturalidad, los planteamientos que se han hecho es que la interculturalidad es para los pueblos y comunidades indígenas. Se focaliza hacia allá. La realidad es que aquí habemos, no sé, 25 personas, 30 personas y cada uno de nosotros tenemos concepciones, cosmovisiones, culturas diversas. Entonces, aquí también es muy importante romper con esa idea de que la interculturalidad es para atender a las comunidades indígenas. Aquí tenemos nosotros, en este momento, relaciones interculturales. Y lo que se pretende con este nuevo eje es establecer cómo me relaciono con el otro. El otro que es distinto a mí. El otro que tiene ideas diferentes. Pero que no por eso es ni menos, ni más, ni puedo yo pasar encima de él. O imponer un pensamiento o un conocimiento sobre el que él tiene y ha construido desde su propia comunidad. Todos formamos parte de comunidades. Todos aquí. Todos aquí tenemos una comunidad en la que somos parte. Y la idea es reconocer cómo desde eso que tú construyes en tu comunidad, puedes aportar y enriquecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se dan en el aula. Entonces, es importante que podamos mover estas ideas que están muy ancladas y que se han ido construyendo a lo largo de la historia. De que la inclusión es para un sector, para un cierto grupo y que la interculturalidad de igual manera está separada. Entonces, si vemos la inclusión y la interculturalidad, en realidad están muy entramadas. Porque lo que tiene que ver es cómo me relaciono con el otro. Cómo reconozco al otro y en mi relación con el otro, me entiendo, me reconozco, pero también lo miro. Entonces, desde ahí es y que viene mucho vinculado a esta idea de comunidad, esta idea de territorio que se está planteando. Y que en estos ejes es donde se amarra esos planteamientos. Ahorita los vamos a ir llevando más hacia la práctica, pero sí es importante como comprender esto que está aquí. Por otro lado, tenemos por ejemplo la equidad de género. Es muy importante entender que la equidad de género tampoco se reduce a atender la situación de la mujer. La violencia hacia la mujer o la condición en que se ha mantenido a la mujer. Sí, es importante reconocerlo, pero no en la mujer, sino en la relación que se construye entre los hombres y las mujeres. Entonces, nuevamente volvemos a entrar a este tema de la interculturalidad y la inclusión. Son temas de cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo es nuestra relación con el otro, más allá de si es mujer, más allá de si es un hombre, o incluso más allá de las diversidades sexuales que sabemos que cada vez están siendo más visibles. Seguramente ya existían, pero ahora hay más posibilidades de mostrar esa diversidad sexual. Porque hay otro contexto. Después tenemos el tema de la vida saludable. Este es un tema complejo porque de pronto pareciera que siempre hemos trabajado el tema de la vida saludable y lo llevamos al plato del buen comer, que así nos lo enseñan. ¡Ah, vida saludable! ¡Vamos a ver el plato del buen comer! Y las verduras y el pollo y no sé qué. O ahí vamos a hacer activación para la salud porque hay que activarnos y hay que hacer este y este. Lo que nosotros aquí, el planteamiento nuevo es sobre el cuidado de mí y de los otros. Que creemos que con la pandemia se hizo mucho más grande. Porque en la pandemia se reconoció que si yo me cuido, te estoy cuidando a ti. Y que no es un tema individual, que no es un tema del sujeto de que si yo como bien, pues yo voy a estar bien. Sino de cómo en conjunto y en colectivo y en comunidad podemos hacer que estemos bien todos. Entonces, la idea de la vida saludable va más allá de esta idea de comer bien y hacer ejercicio. Sino de cómo me cuido yo y cómo te cuido a ti y cómo cuido a mi medio ambiente. Porque no solamente es un tema físico, biológico del ser humano, sino cómo me relaciono con el medio ambiente. Cómo la contaminación daña a mi cuerpo. Si hay tóxicos en los ríos de Jalisco, que sabemos que hay temas importantes de los ríos en Jalisco. Cómo eso hace que el agua se filtre, llegue al maíz y el maíz que me como, me daña. Entonces, no es una cuestión de una salud individual. Es de una responsabilidad social, colectiva, de cuidarnos y de estar con el otro. Como ven, sigue estando articulado inclusión, interculturalidad, género, vida saludable. Pero hay que movernos de ahí. Después tenemos arte y experiencias estéticas. Yo cuando lo leí también dije, ay Dios mío, y esto de lo estético, cómo se le entra a esto. Un poco la propuesta de la nueva propuesta curricular es reconocer que existe una diversidad de lenguajes y de expresión. Y que uno puede comunicar lo que sabe, lo que siente, lo que conoce, su propia experiencia, desde distintos lenguajes. De hecho, si se fijan, ahora el nuevo plan habla de lenguajes. ¿Por qué? Porque existen muchas formas de comunicar y de representar al mundo. Y la propuesta aquí es que no nos limitemos a representar al mundo de una sola forma. Sino que invitemos a que desde preescolar hasta la media superior, se pueda recurrir a un pensamiento artístico. Un pensamiento que nos permita apropiarnos del mundo y mirar al mundo desde lugares diversos, desde lugares diferentes. ¿Cómo lo comunico de otra manera? Hay chicos que consolidar la escritura les toma tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo invitar a que eso también se desarrolle en los procesos de aprendizaje de las niñas y de los niños? Y finalmente, tenemos la apropiación de las culturas de la escritura y la lectura. Esta es otra también de reconocer que hay diversas prácticas de escritura y de lectura en el mundo. No solo lo que sucede en la escuela es lectura. O no solo, tenemos que romper con esta idea de que la escuela es el lugar privilegiado para aprender a leer y escribir. Si salimos aquí, estamos inmersos en una cultura escrita y los niños y las niñas también están inmersos. Y hay una gran diversidad de formas de leer y de formas de escribir a la cual nos podemos aproximar. Y en el caso, por ejemplo, de aquellos que tengan niños o niñas hablantes de alguna lengua indígena, pues también invitar y promover que se puedan expresar desde sus propias lenguas. Entonces, esto nos lleva a, bueno, y está uno que me salté, que es el que vamos a trabajar de manera central, que es la idea del pensamiento crítico. Que esta es muy importante porque la idea del pensamiento crítico, por un lado, es promover la autonomía, pero también se trata de promover la reflexión, el análisis y problematizar y entrar en conflicto con las situaciones y los acontecimientos que se dan tanto a nivel local como a nivel global. El plan de estudio, si bien reconoce la importancia de partir de lo local, de lo situado, no deja de ver que también somos parte de un mundo mucho más amplio. Y lo que tenemos que invitar es a que docentes, a que las niñas y los niños cuestionen lo que está pasando. Se pregunten el por qué está pasando esto, que reflexionen, que construyan argumentos y que analicen las situaciones que se están desarrollando en su entorno. Entonces, si vemos este planteamiento de los ejes transversales, ejes articuladores, va más allá de lo que antes le llamaban ejes transversales. A mí me gustaría saber, ustedes cuando les decían ejes transversales, ¿cómo se lo imaginan? ¿Qué es un eje transversal? ¿Quién se anima a decir algo? Acá. Buenos días. Para mí, pienso que un eje transversal es un tema que pasa así como una línea precisamente, o que es como un tamiz en todas las materias, o en varias materias, en varias disciplinas. Por ejemplo, se me ocurre el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo, aunque yo sea maestra de matemáticas, puedo trabajarlo como un eje transversal. ¿Alguien más que tuviera una idea diferente? ¿Acá? A ver, sí. Gracias, buenos días. Bueno, efectivamente, un eje transversal es aquel tema que me está permeando en todas las asignaturas. Yo estoy impartiendo formación cívica y ética, y estoy atendiendo esa parte, fortaleciendo con mis actividades, estoy fortaleciendo ese eje transversal, ese tema, ese tema de relevancia social, en un tiempo que también se llamaron así, ¿no? Entonces, yo soy maestro de matemáticas y no me debo nada más a estar enseñando las operaciones, las operaciones básicas o la resolución de un problema determinado, sino que en ese proceso de acompañamiento de los alumnos en su aprendizaje, voy a estar cuidando precisamente que, por ejemplo, el medio ambiente es esencial, indispensable para todos y que tenemos que estarlo cuidando en el mismo, en el mismo, digamos, tratamiento de mis contenidos, en el mismo desarrollo de mis contenidos. Eso es lo que entendemos por ejes. Bueno, así, ok. Entonces, ahora… Se oye más este, ¿verdad? Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que reflexionar y que los compañeros y la compañera nos mencionaba, es que muchas veces el eje transversal se considera que es un tema, o así estaba planteado en los planes y programas anteriores, como si fuera un tema o un contenido que tuviera yo que abordar. Y los ejes articuladores lo que plantean es una forma de relación que se construye en el aula, entre estudiantes, entre docentes, entre el docente con los estudiantes, que es distinta. No es un tema, no es un contenido, no es que voy a trabajar el tema de género. Bueno, género quiere decir y enseñarles a definir qué es género. O, ah, la interculturalidad. Bueno, les voy a enseñar que existen otros pueblos y comunidades indígenas. No. Es la manera en que nos relacionamos y cómo construimos el conocimiento a partir de estas relaciones inclusivas, interculturales, equitativas, que fomentan el pensamiento crítico, que invitan al diálogo. Entonces, en el fondo existe una idea de diálogo y de encuentro. El aula es un espacio de encuentro, un espacio de encuentro de la diversidad. Por eso es que estos ejes transversales no es algo que se enseña como contenido, ni es algo que atraviesa las distintas, sino que es algo que sostiene. Si podemos pasar a la siguiente. Intenté utilizar esta metáfora del tejido. Ustedes, como verán, aquí tenemos la urdimbre y la trama. Los ejes transversales son la urdimbre, son lo que sostiene, lo que se va construyendo como conocimiento en el aula y que finalmente se construye eso que tenemos al lado. Esta idea de la urdimbre, estos serían como los ejes articuladores, pero no es que los contenidos, que atraviese eso los contenidos, sino que se articulan. Por eso es la diferencia entre ejes transversales y ejes articuladores. La que hace es establecer relaciones, articular estas formas de vida, estas formas de ser y estar y entenderme como parte de un mundo complejo y colectivo. Y cómo lo que voy construyendo en los contenidos se va tejiendo sobre estos ejes articuladores. Y en ese tejido, para mí, el tapete ya tejido es el conocimiento. Y como ven, es una belleza. Una belleza compleja. Una belleza con muchas líneas, colores, formas que están ahí. Y como nosotros tejamos esos hilos sobre esta urdimbre, vamos a llegar a figuras distintas. Entonces, el docente que está acá, ¿quería compartir algo? Sí. Bueno, gracias. Hablando de estos ejes, se me vino a mí la mente, por lo que comentaron los dos maestros, que efectivamente nosotros hemos venido a partir de los contenidos, yo así lo entiendo, que a partir de un contenido, cómo relaciono ese contenido con las demás materias, y a partir de esa relación con las demás materias, cómo se va construyendo el conocimiento. Que ahorita ya me lo acaba de afirmar como esa parte esencial, pues que lo quería comprender, nomás que sí, como que se me vino la chispa y dije, ah, entonces, esa es la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos venido, bueno, desde el punto de vista yo, en educación básica primaria, precisamente cuando se trabaja bajo proyectos, buscamos esa transversalidad de los otros contenidos, matemáticas, español, formación cívica, ética, historia. Y ahora con los ejes que nos está mencionando, pues creo yo que, como usted decía, a lo mejor es lo mismo, pero con otras palabras. Y eso es como que, creo yo, que así lo voy entendiendo. No sé si a lo mejor esté mal, pero como que esos ejes que usted nos está mencionando, y la nueva reforma que nos va a implementar, pues precisamente tiene que ver con esa relación entre las otras materias. Nada más aquí yo le agregaría también, el de la relación que ahorita bien claramente nos acaba de explicar, con los ejes articuladores que nos acaba de mencionar, la interculturalidad, el pensamiento crítico, y pues todos los demás que por ahí mencionó. Nada más eso era como la chispa que me surgió. Sí, es importante señalar que es en términos de cómo nos relacionamos, los ejes van más en cómo construyo, en estos procesos de enseñanza y de aprendizaje, el reconocimiento, por ejemplo, de que los niños saben cosas, de que los niños traen conocimiento al aula, y los hilos de colores pueden ser las distintas disciplinas que se encuentran, pero lo que sostiene es el eje articulador. ¿Sí me explicó? Entonces, el rojo puede ser matemáticas, el azul puede ser lenguaje, y entonces al momento de tejerlo sobre estos ejes articuladores, puede lograr llegar a este lugar. Sí. Buenos días. El día de ayer entré a un taller, en donde nos hablaba el maestro, la persona que exponía, nos hablaba de la interdisciplinaridad, transdisciplinaridad. Entonces, con los ejes articuladores nosotros estaríamos trabajando la transdisciplinaridad, que es lo colectivo, ¿verdad? Por lo que usted nos lo está planteando, que es la manera de cómo nos relacionamos y cómo construimos el conocimiento. El señor nos decía, trabajar transdisciplinaridad es el trabajo en colectivo, para desarrollar el conocimiento y desarrollar de manera integral al alumno. Y nosotros como docentes, porque también nos desarrollamos de esa manera. Estaríamos entonces hablando también de esa transdisciplinaridad. Sí. Un poco lo que hay detrás de todo, y que es muy interesante la propuesta, es que todo está entramado. No es una cosa que tenemos que entender, el eje transversal por acá, las fases por acá, la interdisciplinaridad por acá. Y entonces, uno como que para analizar, normalmente uno tiende a separar, pero la realidad no está separada. Entonces, cuando uno tiene que enfrentarse a la realidad, ahí es cuando uno tiene que entramar los distintos elementos planteados en el plan, para que adquieran sentido y significado. Claro que está relacionado con la interdisciplinaridad y con la transversalidad, pero no como un contenido más. Eso creo que es lo que tiene que estar muy claro. Los ejes no son temas, no son contenidos, no son conceptos que hay que enseñarle a los niños, sino cómo construyo el conocimiento con ellos, junto con ellos y junto con los propios docentes también, en la colectividad de la escuela. Eso nos lleva a mirarnos y relacionarnos desde un lugar muy distinto al que hemos venido trabajando. Cosa que a mí me parece muy importante señalar y reconocer, no es un cambio sencillo. No se sientan presionados a que, híjole, ya el próximo lunes tengo que llegar y aplicarlo, porque no. No, son procesos, procesos de larga duración, pero que hay que reflexionar y hay que cuestionar y hay que estar pensando cómo hacerle para eso. Sí, voy a... Creo que con su exposición me queda más claro, me queda más claro que estos ejes articuladores es como la mesa en la que vamos a trabajar y nos vamos a relacionar con los alumnos, con los estudiantes, de tal suerte de que yo, sin estar hablando de equidad de género, no voy a separar en la clase a niñas y niños, sino que el mismo proceso, la misma dinámica de mi trabajo va a tener implícita esa, digamos, ese eje articulador. Es decir, voy a trabajar igual con hombres y mujeres sin hacer ninguna distinción y si en un momento determinado hablamos de otro eje, igual no voy a hablar de, por ejemplo, como de ideas religiosas o libertad de credo con los chicos, sino que en las prácticas de la misma escuela vamos a ser respetuosos, respetuosos de esa libertad de creencias que tienen los chicos. Entonces, esos son como los pilares que me van a guiar mi trabajo. Sería como muy ilógico, muy ilógico que estar tratando ya de estos ejes transversales y yo caer en prácticas de discriminación, caer en la escuela, segregar, tú no sabes, tú, tú, siéntate allá. Esta fila es de estos alumnos que saben más y estas filas. Entonces, ahí no estaría trabajando estos ejes articuladores. Gracias. Sí, creo que esto nos ayuda mucho a entender esto. De pronto en las prácticas nosotros hacemos eso. Al chico que tiene más dificultad lo pongo al lado de mi escritorio. He ido a varias escuelas. Es una práctica que ni es buena ni es mala. Es solo una manera de resolver una situación. Pero en esa situación le doy un material diferente, lo pongo más cerquita, lo trato de manera diferente a los demás y no lo permito relacionarse con el otro. Llevamos a una cuestión que lo puede llegar a segregar de las relaciones y de no participar junto con los demás. Pero sí, quisiera escuchar. Sí, buenos días. Con lo que estamos ahorita escuchando y viendo, lo que a mí me lleva es a cambiar a cambiar mi práctica docente de un giro de 360 grados. Desde mi planeación hasta mi evaluación. ¿Por qué? Porque de esta manera holística yo voy a aprender del alumno, el alumno aprende de mí y todos aprendemos de todos. En este sentido implica que yo le dé la apertura a los niños de que ellos expresen de cualquier manera su conocimiento. antes nos encerramos a que me tiene que construir un texto de tal manera. Ahora un niño me puede exponer, me puede hacer un diálogo, me puede presentar una obra de arte donde exponga lo que él aprendió y se lo debo de valorar tal cual. Y no encerrarlo a un aprendizaje esperado que anteriormente se manejaba con estos ejes articuladores. Porque el eje articulador es el cómo el niño va a construir y yo también. y la comunidad en general. Porque implica también la relación con mis compañeros, relación con mis padres de familia e incluso las autoridades civiles y educativas también. Es lo que a mí me va esclareciendo esta situación. Gracias, buenos días. La pregunta es entonces ahora cómo vamos a evaluar. porque al cambiar la forma de trabajo, es decir, que sea incorporando el niño que viene de una familia de hemos o que viene de una familia de, no sé, de arquetos, por ejemplo, no son indígenas pero tienen otra forma de concebir la vida y él nos va a hablar de la música que escuchan, nos va a hablar de la forma en la que se visten, de por qué traen perforaciones, etc. Y luego la evaluación es en función de lo que sabe, de lo que puede, de la actitud que tiene con los demás compañeros. Entonces, lo vamos a hacer como hacemos en preescolar, de manera observación directa y a la hora de vaciar eso va a ser a través de expediente o va a seguir siendo a través de reporte. Bueno, en el tema de evaluación, también, o sea, como decía el maestro, es una modificación, es una ruptura muy grande de la que se está haciendo, porque es pensar el aprendizaje de una manera muy diferente. Ya no es el aprendizaje de que yo te transmito que uno más uno es dos, sino es el aprendizaje de pensar por qué uno más uno es dos, cómo se construye este número, cómo podemos aproximarnos, cómo reflexionamos juntos sobre un conocimiento específico. Entonces, ahí ya no es que voy a evaluar que aprendiste el concepto, sino que la idea es mirar los procesos que se construyen en estas interacciones cotidianas que se suceden en el aula y que las maestras de preescolar tienen una larga trayectoria, porque lo han hecho así desde ya más tiempo atrás, pero que hay que recuperar la idea del proceso. No es lo más importante el resultado, sino el proceso, cómo se va dando esa relación entre el niño y el conocimiento y cómo se va construyendo y vamos haciendo a niños más reflexivos y más analíticos de la situación. Les voy a presentar un ejemplo que me pasó en mi casa con mi hija, que llegó y me dijo mamá, la tierra es plana y llegó y me dijo mira, te voy a explicar cómo estás y me empezó a explicar, llegó el papá y me dice oye, qué opinas de la educación de tu hija que ya cursó la primaria, está en primero de secundaria y llega y te dice que la tierra es plana y yo le dije es maravillosa y se me quedó así como pero cómo la tierra no es plana porque le dije escuchaste lo que hizo generó una hipótesis la argumentó me la comprobó me explicó detalladamente cómo ella lo estaba observando y mirando y cómo construyó y yo me quedé así como wow tienes un pensamiento científico eso es lo que queremos un pensamiento crítico un pensamiento científico un pensamiento matemático antes de que nos dijeran que la tierra era redonda era plana y todo el mundo decía científicamente nos han dicho que es plana o no hubo estudio entonces ahí es invitarla a y tú qué opinas y cómo sabes con quién te fundamentaste a ver vamos a revisar vamos a investigar por qué los demás dicen esto bueno ella se ha metido a querernos comprobar su teoría y te lo voy a demostrar y me dijo es que te lo voy a demostrar porque mira es que observa vamos a mirar nos ha llevado a mirar vamos a observar a ver tú párate aquí y dime qué ves me decía que un niño haga eso que se atreva a cuestionar cómo construyes ciencia si no cuestionas lo que ya está dicho si solo repites lo que dice el libro de texto y le dices no, 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 no no, que la tierra aquí dice el libro de texto que es así pues bueno me lo memorizo y digo la tierra es así yo siempre digo la ciencia también es un acto de fe porque hay muchas cosas que decimos que son así pero que realmente no las tenemos tan amarradas entonces es importante en ese sentido estos ejes transarticuladores lo que buscan es eso niños que piensen que se animen a construir teorías que se atrevan a cuestionar lo establecido porque si no ¿cómo vamos a transformar al mundo? así se transforma el mundo con gente que se ha atrevido a cuestionar lo que ya se dijo que era verdad la verdad no existe se construye se resignifica y cambia constantemente si vemos la historia de la ciencia entonces necesitamos niños que se atrevan que cuestionen para transformar al mundo sino ¿cómo le hacemos? no es memorizar no es saber contenidos no es buscar una sola solución por ejemplo matemáticas este ¿cómo? 7 más 7 14 ¿no? punto yo no sabía por ejemplo me lo explicó un didacta de las matemáticas que la multiplicación era la simplificación de la suma el día que me lo dijo yo dije ¡ay! ¡qué maravilla! yo siempre me aprendí las multiplicaciones de memoria nadie me llevó a reflexionar que lo que cuando tú multiplicas es que haces la suma más rápido el día que lo vi que fue a mis 40 años dije ¿por qué no me lo enseñaron así? yo me aprendí una por una 1, 2, 1, 2, 2 no importaba ¿no? eso era una multiplicación no entendía la lógica que había detrás de una multiplicación ahora ¿cómo podemos llegar al número 17? hay millones de caminos para llegar al 17 1 más 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 1 17 ¿cómo llegamos al 14? 7 más 7 14 pero también puede ser 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 o puedo multiplicar o puedo ¿no? la idea es ofrecer y mostrarle a los chicos que hay diversas maneras de aproximarse al conocimiento eso es el pensamiento crítico eso es atreverse a cuestionar lo establecido esa es la labor de los docentes y las docentes que busca promover este nuevo plan de estudios pero teníamos aquí a un compañero sí yo no sé si ya nos desviamos un poquito pero yo me quedé colgado un poquito con lo que decía la maestra finalmente si hay un cambio en esta cuestión de ver los contenidos y qué es lo que estamos evaluando queda un reto importante ahí en el salón de clases pero mi pregunta va más allá finalmente a nosotros nos miden sí nos miden y hay un planea y hay otras evaluaciones externas hay ya un plan de esta reestructura porque muchas de las preguntas que se hacen todavía en estas pruebas estandarizadas a nivel nacional a nivel estatal a nivel bueno en la internacional tenemos PISA no es tan pero sigue manejando mucho la cuestión de contenidos y va a venir un momento en que finalmente al sector educativo a la escuela al sector al nivel lo van a evaluar qué hay con eso sí bueno sobre las evaluaciones estandarizadas antes existía el Instituto Nacional de Evaluación que ya no existe ahora existimos nosotras bueno no nosotras la comisión y un poco esta idea se está desplazando porque no podemos tener un plan y programa que busca no que tengas un chorrísimo de contenidos como si fueras una caja a la que la llenas de contenidos sino que tengas un pensamiento científico crítico lógico matemático y te quiere evaluar con contenidos es una contradicción es un proceso el que se está viviendo también desde la política ¿no? o sea hay como esta relación política práctica estamos transformando el sistema así como ustedes no lo van a hacer ya el lunes y uy ya llego y rápido aquí me aplico tampoco los procesos amplios o de política también van tomando forma con el tiempo y un poco por ejemplo la idea del pilotaje ¿no? era ver qué funciona y que ya no se va a hacer hasta ahora no sabemos qué va a pasar pero la idea era ver qué funciona qué no funciona cómo le vamos porque son procesos complejos de larga duración que requieren estarse rehaciendo constantemente la vida cambia todo el tiempo y ahorita tuvimos esta experiencia y yo me voy con cosas que tal vez no había pensado que ustedes me están invitando a pensar y entonces tengo que ir ahora a la comisión y decir ¿saben qué? los profes andan acá ¿cómo le hacemos? que igual no lo pensaba hace 40 minutos que empezó el taller sí buenos días pues son preguntas muy interesantes yo creo que este tema de la evaluación es fundamental desde la política educativa se está tratando de impulsar un cambio en la manera como miramos la evaluación y el sentido porque aquí la pregunta sería evaluar para qué creo que sí hemos estado nos han metido en esta lógica de evaluar para que nos o que nos midan y nos comparen y nos digan si estamos haciendo bien las cosas o mal las cosas y haya un ranking estas ideas creo que hay que irlas rompiendo lo que se está planteando desde la política educativa es una evaluación formativa es decir que sirva para retroalimentar lo que estoy haciendo y mejorar es una evaluación formativa es una evaluación diagnóstica integral participativa cada uno de estos conceptos implica procesos muy distintos donde hay que ir rompiendo este tema de la evaluación tenemos que ir rompiendo muchos paradigmas e inercias también sabemos que por ejemplo los padres de familia lo que nos demandan dígame cómo va mi hijo y lo que les importa es la calificación cuando decimos bueno una calificación se puede obtener de muchas maneras y lo que hay que reconocer es el proceso que va viviendo los niños y compararlos contra sí mismos no contra los otros no puedo comparar niños que tienen condiciones distintas entre sí entonces más bien es la evaluación debe de tener un sentido distinto entonces es un proceso que implica romper paradigmas paradigmas a nivel de la política pero también a nivel de las prácticas y es un proceso que va a costar mucho tiempo pero que tenemos en la medida que vayamos reflexionando estos temas por eso la importancia de las preguntas creo que podemos ir avanzando poco a poco gracias buen día bueno a lo mejor estoy fuera de foco pero no me quiero quedar con la duda dice ejes transversales ejes articuladores y para mí faltaría un eje integrador pero esto que estamos viendo cómo nos ayuda para formar el mexicano del mañana porque pues yo veo muchos cambios pero no veo un cambio filosófico que nos lleve a formar al mexicano del mañana gracias si bueno esta idea de ejes transversales es como el cambio que se dio ya no se habla de la transversalidad como el contenido que atraviesa o como esta idea sino más bien ahora de cómo se articula y la articulación es cómo se relaciona aquí tenemos una articulación que nos permite relacionar este con este y entonces generar el movimiento esta es la idea de los ejes articuladores que está detrás ya no como un eje transversal que atraviesa sino como esta cuestión que sostiene toda la construcción del conocimiento y por otro lado está la idea de lo integrador que tiene que ver mucho con la interdisciplina y con la transversalidad es decir el conocimiento no es que nos meteríamos a una larga historia de cómo se construyó la escuela pero el conocimiento no está por asignaturas por eso es lo que les digo como que todo el plan está integrado por eso es la idea de romper con las asignaturas ¿por qué? porque lo que sucedió es matemáticas son matemáticas y no tienen nada que ver con lengua ¿cómo explicas las matemáticas? a través de la lengua ¿cuáles son los problemas que hay en matemáticas? la comprensión de los problemas escritos ¿no? ah no pero es que eso es de lengua eso no es de matemática no están unidos el pensamiento es complejo el pensamiento no la realidad no está fragmentada por eso este nuevo plan de estudios busca romper con la idea de asignaturas y de entender que el mundo es un mundo de relaciones en el fondo es eso entender que nosotros somos quienes somos porque nos relacionamos con un otro que me da sentido a mi ser eso es lo filosófico ese es el fondo yo yo no soy yo si ustedes no estuvieran aquí mi vida y mi formación y mi conocimiento que he ido construyendo a través de mi relación con un montón de gente a lo largo de mi vida no me permitiría hoy compartirles esto y relacionarme con ustedes por eso en el fondo hay una idea de lo dialógico que les hablan mucho que es un concepto complejo pero que la idea es esa nosotros nos construimos junto al otro que yo mi conocimiento tiene sentido porque ustedes están aquí y se los puedo compartir lo cual no quiere decir que lo acepten y que es la verdad ustedes decidirán qué quieren y cómo lo toman y cómo lo resignifican ese es el fondo filosófico que tiene esta propuesta curricular para mí la manera en que estamos como gente individual pero colectiva al mismo tiempo por eso está la comunidad al centro entonces es muy importante por ejemplo lo integrador por eso busca romper con asignaturas y entonces lo que intenta es pensar en campos de relación de las distintas disciplinas algo importante no quieran forzar en los campos que entre todas las disciplinas porque no es cierto tampoco eso no es que esté todo relacionado hay cosas que entran y en esta parte del codiseño que van a hacer en la práctica es que ustedes hagan ese tejido y tomen decisiones sobre cuál entra con esto y cómo lo relaciono y cómo construyo ese pensamiento complejo integrador ¿no? entonces es esa idea de movernos tenemos participaciones acá y luego acá sí hola buenos días creo que que todo esto pues implica un cambio claro que sí un reto claro que sí pero yo creo que bueno firmemente creo que que todo esto en realidad es para eso para formar los nuevos ciudadanos que estamos buscando en las pruebas que hemos tenido nos hemos dado cuenta a través de los resultados que trabajar con los contenidos que el alumno se memorice cuál es la la fórmula de polígonos regulares de más de cinco lados si no saben qué momento va a utilizarla de nada no sirve que se la aprenda entonces pero si logramos que el alumno entienda cuál es el significado del área por ejemplo en polígonos entonces no es necesario que domine esa esa fórmula digamos si lo puede trabajar a lo mejor con triángulos y a lo mejor ya va a poder hacerlo más fácil entonces esta parte nos va a ayudar a vaya yo creo que al final si lo logramos aplicar y seguimos esta línea pues va a ser que tengamos mejores resultados porque el alumno a través de este pensamiento crítico que ya lo vamos a ver como un eje articulador que nos va a pedir vaya a movernos de manera natural entre cada uno de los campos formativos pues entonces los beneficios o logros van a ser mucho mayores ya el alumno si razona el alumno si entiende qué es lo que le están preguntando si el alumno visualiza por qué está haciendo las cosas si el alumno se cuestiona por qué lo hacemos así no lo hacemos de esta forma entonces pues les va a dar pautas para que en los exámenes que vayan a tener en las evaluaciones que nos vayan a llegar pues verdaderamente esté dando evidencia de que está aprendiendo y no simulemos porque cabe agregar que todas estas evaluaciones son de incisos que no representan verdaderamente que el alumno supo o no supo puede que le haya atinado puede que si lo sepa entonces creo que eso nos va a dar a nosotros mayor certeza de que el alumno está pensando muy bien qué es lo que va a resolver y cómo lo va a hacer entonces yo creo que esto va como dice usted todo entrelazado y al beneficiar una cosa o al modificar una cosa pues nos tiene que generar cosas nuevas y lo importante aquí pues es cambiar ¿verdad? atrevernos así si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados pero como queremos mejores resultados pues es por eso que estamos buscando o le estamos apostando estamos aquí pues todos los docentes aquí reunidos en Recrea porque le estamos apostando a que queremos cambios diferentes queremos resultados mejores gracias sí buenos días a todos pues bueno a mí me surge una pregunta en este caso a nivel secundaria ¿cómo afecta la autonomía curricular? debido a que sabemos que esto siempre nos lo han dicho más sin embargo no se ha dado esa flexibilización a los perfiles de egreso de los alumnos así mismo como esta transversalidad pues cumple con los ¿cómo podemos cumplir con los propósitos educativos que nos exigen planes y programas que actualmente estamos usando? igual ¿cuáles son esas formas de homogenización o heteronomía para conducir a esa epistemología que el alumno requiere en estos tiempos y en los diferentes contextos en que vive cada persona? sí bueno el caso de secundaria justo ayer el subsecretario de básica no sé si lo pudieron escuchar decía uno de los grandes retos que se tiene en el nuevo plan y programas de estudio es el nivel secundaria porque no solamente está pensado por asignatura sino que es un docente por asignatura entonces ¿cómo podemos hacer la integración en términos de pues yo yo soy el profe de mate yo soy el profe de química yo el de historia y entonces se oye raro ¿ah? bueno 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 ya 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 hola hola ya entonces en secundaria obviamente para que para que este nuevo plan y programas de estudio logre implementarse no se puede ver de manera aislada tiene que ser una política integral o sea generar que la escuela por ejemplo en el caso de secundaria tenga las condiciones para que los maestros puedan sentarse a dialogar porque son distintos maestros pero tenemos que lo decía el subsecretario ayer que está en dos o tres escuelas y va a dar clases se sale corriendo va a la otra ¿en dónde? ¿no? creo que ese es uno de los grandes retos que tiene actualmente el currículum sobre todo en nivel secundaria ahora ¿cómo construyo yo maestro de historia o maestro de química? a través de estos ejes desde mi propia asignatura creo que ese es un cambio que se puede ir dando a nivel docente pues ¿no? y cómo después poderlo ir generando pero sí requerimos modificar estructuras por eso es que esto que decíamos de hay que mover 300 es una cosa es un cambio muy fuerte muy grande el que se les está pidiendo no está fácil y no yo creo que que lo mejor es respirar y decir un paso a la vez pero si no nos atrevemos si no nos ha se ha criticado ¿no? es que están queriendo cambiar esto de manera muy drástica hay que empezar un día hay que hacerlo porque si no nunca es el momento adecuado es como cuando vas a tener un hijo nunca es el momento adecuado para tener un hijo siempre hay algo entonces tenemos que atrevernos poco a poco no se lo pongan la meta si de ahora sí ya voy a hacerlo no por aquí por aquí lo hacen todo el tiempo lo hacen los maestros todo el tiempo entonces atrevernos creo que esto que decía el maestro es importante hay que atrevernos a intentarlo y a buscar cómo cambiar estas prácticas que a veces hemos tenido tengo a la maestra buenos días me parece a mí muy padre la idea pero tiene usted razón otro reto que yo veo es la normatividad para educación secundaria es bien importante ¿por qué? porque en las horas lectivas no solamente es llego los 50 minutos y me voy y me cambio de grupo y por ejemplo me veo yo bien yo haciendo un proyecto integrador desde la disciplina de las ciencias naturales pero luego resulta que me voy al B y están haciendo un proyecto diferente al que están haciendo acá porque van a partir las necesidades y los intereses de los alumnos bueno pero luego resulta que en otro grupo pues no entra mi disciplina porque ellos están haciendo un proyecto diferente entonces las horas lectivas van a estar como muy así medio todo ello medio pantanoso el suelo ¿no? y luego otro reto es la normativa nosotros tenemos tiempos y formas para hacer cosas desde la misma estructura de la escuela porque hay hay escuelas que tienen todos los servicios desde prefectura y servicios y hay otras escuelas que no lo tienen entonces cuando yo integro un plan nuevo pues voy a adecuar si nos van a permitir esa flexibilidad realmente de la autonomía responsable de la CAP ¿por qué? le voy a decir ¿por qué? porque yo con mi supervisor en mi zona 17 tuvimos un pequeño problema con el aseo del grupo porque no tenemos intendente y ahora resulta que para la supervisión de la escuela nos estábamos robando cinco minutos o sea le están robando a la clase de 50 minutos ¿y sabe qué hizo? nos negó nos echó para atrás desde los acuerdos de la CAP no es que esos acuerdos no van a proceder y nos regresó al horario entonces si nosotros no vemos esta parte de la normativa dudo mucho que simplemente de manera real pues ¿no? entonces esa es como esta parte de la duda que siempre me ha dado y como un reto para superar gracias sí creo que eso son de los por ejemplo las horas lectivas es un tema contradictorio ¿no? o sea ¿cómo me piden esto? y se mantiene o sea el plan y programas de estudio está en construcción no es perfecto y siempre será perfectible todo en la vida siempre será uno de los temas importantes y complejos es cuando revisamos el plan y de pronto llegamos al final y horas lectivas y yo ¡up! o sea ¿cómo? ahora hay todo un establecimiento normativo de que el plan tiene que incluir las horas lectivas claro requiere hacerse no solo cambios en la práctica incluso desde la propia ley hay que estar actualizando ajustando y reconociendo en parte eso del pilotaje podría mostrar el por qué habría que modificar eso en la ley ¿no? o sea la idea es construir una relación entre la práctica y la normativa ¿no? justo ahora en la comisión estamos intentando hacer lineamientos sobre las condiciones escolares ¿no? y como la normativa les pone candados a los docentes que más que ayudarles a resolver genera tensiones y conflictos ¿no? y entonces los maestros se la pasan así como viendo cómo le van haciendo y lo van sobrellevando ¿no? o sea es complejo creo que son de los retos que se tiene creo que esta idea de la hora lectiva tiene que modificarse y tendría que ir tomando un sentido distinto porque ya no es la hora lectiva por asignatura ¿no? entonces tengo a la maestra y luego a la maestra bien maestra con esto de los ejes articuladores pudiéramos decir que eso donde la OCDE nos tiene en un lugar no muy apreciado con lo de las habilidades básicas que nosotros pues como mexicanos en su gran mayoría tanto los profesionistas como nuestros alumnos más en vez de leer sabemos leer en vez de escuchar sabemos oír en vez de escribir sabemos copy-print y en vez de calcular necesitamos peras y manzanas ¿esto de los ejes articuladores nos facilitarían avanzar en eso de las habilidades básicas? Sí la idea es ir transitar hacia ese lugar ¿no? transitar ¿cómo escucho al otro? ¿cómo me escucho? ¿cómo construyo? ¿cómo miro? ¿cómo? a ver hay una idea en esta idea de la comprensión lectora ¿no? y entonces se ha llevado a que lean bueno no sé acá en Jalisco pero está ¿cuánto leen por minuto? ¿no? y ahí ¿en dónde está la comprensión lectora? ¿no? y entonces no tantas palabras por minuto y bla 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 para comprender algo ¿qué es comprender? que tenga sentido que sea significativo ¿cómo voy a comprender algo que no forma parte de mi cotidianidad? por ejemplo los chicos más pequeños ¿no? hay una idea en el plan y programa recuperan mucho a Freire leer no es leer un texto escrito es leer el mundo dice Freire esa idea creo que es muy importante los organismos internacionales nos han metido en dinámicas las evaluaciones estandarizadas en dinámicas que más allá de tener al chico al centro se ha vuelto el resultado el centro no importa el niño o niña que está ahí lo que importa es el resultado que voy a mostrar en la evaluación de PISA o cuando venga la OCDE a decir dejémonos de lado un poquito y concentrémonos en las niñas y los niños y yo creo que este plan va en ese sentido por eso esta idea de la evaluación es movernos también no podemos mantener la misma idea de evaluación tenemos que cambiarla todo nuestro pensamiento hay que moverlo poco a poco ¿no? entonces pero sí quisiera bueno gracias creo que hay como muchas ideas en las que estamos todos en la misma duda esta parte una de las cosas que estamos haciendo aquí es evaluar o sea o aprender en y para la vida creo que en esa parte no estamos tan perdidos pero como las preguntas como dices que te las vas a llevar para luego luego nos haces un webinar y nos mandas el enlace por ejemplo una cosa bien importante es si mi pregunta si lo van a implementar en todos los niveles o en todas las fases al mismo tiempo porque siempre entran las reformas por preescolar primero y segundo de primaria y ahí ya se atoró y este o sea ya como está pasando ahorita ¿no? y luego a veces en preescolar hacemos cambios estructurales de la forma de desarrollar el aprendizaje y la evaluación y llegan a primaria y otra vez tus números desde cuando se trató de hacer esto de la evaluación por letras y que la letra representaba niveles y que la iba a ser como algo más formativo que no ha llegado a ser formativo totalmente sobre todo pasando del preescolar y la parte de que es en función de cómo resuelves la vida mis hijas son jóvenes y están muy en la onda del kipop por ejemplo y cuando ves Corea que tiene los resultados más altos en evaluación de pizza y ves cuestiones de México pues no está tan diferente o sea en cuestión de desarrollo ellos tienen más tecnología ellos la desarrollan pero aquí se las armamos entonces es en cuanto a solución de vida diaria los mexicanos no nos quedamos atrás porque de que le hallamos el modo le hallamos el modo y la cuestión es esta como en secundaria qué va a pasar mi papá decía porque papá salió hace más de 10 años de secundaria porque llegó el punto que decía yo les pongo 10 y la vida que los truene pero efectivamente es eso si sigue trabajando con el número o para el número y no para el aprendizaje en la vida eso es como las situaciones que pues si quisiéramos como tener un poquito más de luz en esto bueno tú quieres decir algo ok es otro claro y claramente yo sé pues esta otra parte de la evaluación que hay tres preguntas que nos deben de guiar en esta evaluación formativa de dónde estoy hacia dónde voy y entonces qué tengo que hacer pero son procesos de metacognición que sí específicamente están planteados pero llegar a puntos de metacognición son complicados llevan mucho proceso y sin embargo son son trabajos internos son trabajos del docente son trabajos del colectivo pero son trabajos de la federación o no sé cómo decirlo pero que sin embargo así como bien lo comentamos no estamos aislados ni como individuos ni como colectivos ni como país es decir sí estamos en un planeta llamado tierra y existen otras instancias que no se observan gracias maestro bueno preguntas súper interesantes y que nos mueven a la reflexión esto de si se va a generalizar la implementación nosotros bueno nosotros no no somos parte de la SEP estamos trabajando teniendo ya acercamientos muy importantes para coordinarnos y poder apoyar el trabajo que la secretaría está haciendo hasta donde sabemos todo este año se va a dar para ir apropiándose de estos planteamientos particularmente a través de los consejos técnicos escolares de hecho empezaron en la sesión de octubre entonces es todo este año para analizar los planteamientos para irlos comprendiendo discutiendo poniéndolos en juego la secretaría va a aportar recursos hasta donde sabemos para favorecer esta apropiación hasta donde tenemos entendido porque no tenemos la seguridad para el siguiente año si se pretende avanzar a la generalización en la implementación de todo esto por eso yo creo que este año va a ser clave para que como colectivo se vaya avanzando en este camino yo quisiera retomar un poquito a lo mejor tratar de articular algunas cosas que se han comentado ya comentamos un poquito cuál es el sentido de la evaluación evaluación para qué y ustedes han aportado elementos muy importantes en este sentido pero todavía nos tenemos que ir a una pregunta más básica y que tiene que ver con lo que el compañero preguntaba qué tipo de esta concepción filosófica que permea la propuesta curricular y el tipo de individuo o de individuos que queremos formar y no sólo de individuos sino de comunidades de colectivos de sociedades que queremos formar yo creo que para todos es muy claro que necesitamos cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas hay una gran fragmentación social una gran conflictividad la delincuencia organizada los chicos que desde temprana edad están buscando sumarse a la delincuencia organizada o chicos que no tienen el problema de la depresión estar terrible entre los adolescentes y los jóvenes podemos mencionar todos los problemas que hay es urgente cambiar el rumbo de la educación entonces nos tendríamos que preguntar educación para qué o hacia dónde qué horizonte de transformación necesitamos qué tipo de niñas niños jóvenes adolescentes necesitamos formar necesitamos individuos críticos individuos pensantes pero también individuos que se relacionen de manera distinta con los otros y entre entre todos donde hay una responsabilidad por el otro por la naturaleza por el mundo en que vivimos donde sepamos que si yo no me cuido voy a afectar a los otros que en la pandemia por COVID sabemos que es un efecto también de las relaciones que entablamos con la naturaleza entonces necesitamos construir comunidad romper estos ir contra estos valores que han permeado tanto a nuestra sociedad como el individualismo como la meritocracia la competencia esto de la competencia por ejemplo no las competencias el enfoque no sino la competencia no importa o sea esta idea de que tengo que ser el mejor cambiarla por la idea tenemos todos que salir adelante lo que es bien para mí es bien para los otros lo que es bien para el otro es bien para mí creo que hay que repensar hacia dónde queremos avanzar en la formación de nuestras comunidades de nuestros chicos de nuestras chicas entonces yo creo que esa reflexión es la que todos tendríamos que estar haciendo de manera colectiva ya la verdad veo en estas preguntas ese interés ese compromiso y va a ser un trabajo por lo menos este año y para toda la vida pero este año va a ser clave como para tratar de darle significado esta es una propuesta pero la construcción sigue y yo creo que ahí la pregunta es ¿estamos dispuestos a participar en esta construcción o no? porque además tiene que ser muy aterrizada al contexto de en este caso de la sociedad jalisciense y de las comunidades en que trabajan sí creo que otro de los retos que señalaba la compañera tiene que ver también con la trayectoria preescolar y luego pasan a primaria y es una dinámica luego pasan a secundaria es otro mundo y llegan a media y es otro mundo esa parte creo que es una cuestión que desde el 2011 ya se planteaba la articulación entre los distintos niveles creo que eso es algo muy importante y para muchos preescolar lleva un camino mucho más andado que los otros niveles y creo que este plan un poco busca eso y de hecho esta idea de las fases como ven no podemos hablar de una cosa sin hablar de todo lo demás las fases y la idea de progresión de aprendizaje está vinculado a la idea de trayectoria es decir la propuesta de fases y de progresiones es romper con la idea de tema visto tema aprendido pasamos a la siguiente lección porque ya todos no sabemos el tema sobre no sé lo que quieran independencia las plantas el agua ya lo vimos pasamos a la siguiente y como si porque lo dimos en una clase se aprendió no son procesos el aprendizaje es un proceso continuo de larga duración que requiere ser reforzado una y otra y otra vez por eso de fondo en este planteamiento hay la idea del currículum en espiral es decir no voy de aquí acá sino voy así y cada que uno cuando leyeron a Piaget o han visto no que porque un niño tira tantas veces el mismo objeto no porque en cada vez que lo tira se apropia de algo nuevo entonces hay que romper con estas ideas de es que estamos repitiendo lo mismo en la escuela no la idea es ir complejizando el pensamiento por eso es progresivo ir de lo sencillo a lo complejo sobre un mismo tema esa es la idea y eso no se logra en un ciclo escolar se logra en una trayectoria larga 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 por eso en muchos países se están desapareciendo los grados fue muy criticada es que están quitando los grados si te vas a Nueva Zelanda allá ya no hay grados ¿por qué? porque el aprendizaje se está viendo así no así los grados fue una construcción social la escuela que conocemos ahorita se impuso socialmente los grados surgen para facilitarle el trabajo a quien enseñaba y decir que tiene un grupo homogéneo como que si aquí porque todos son docentes son iguales todos son súper diferentes o porque todos tienen seis años ya son iguales entonces se estableció lo que se le llama la gramática escolar o la forma escolar y se dijo es por grados y ahora pareciera que es por grados la escuela no podemos imaginarla diferente no eso es una construcción una estructura social impuesta construida para organizar el sistema pero el aprendizaje y la vida real no es así entonces cuando Emilia Ferreiro en esta idea de cómo dijo no, 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 no por qué dicen que en primero los niños o preescolar tienen que salir leyendo no, son procesos distintos que tienen que ver con las condiciones de vida de los chicos con los recursos a los que tienen acceso y todos son desiguales y son diferentes no podemos tratarlos igual y esperar que en diciembre todos lean y escriban no y en primer grado no por eso es la idea de fase la idea de fase es intentar alargar para no obligarnos a que ahora sí ya va a acabar el ciclo escolar y entonces aquí se hace es que ya tiene que saber dividir para el mes de tal obviamente no es sólo una para mí es muy importante recalcar no es sólo una cuestión de la decisión del docente hay una normatividad la evaluación el supervisor que va a venir en qué página voy en qué lección voy de libro y entonces ahí van los maestros y qué importa si aprendió el chamaco súbete al tren y si no te subiste qué pena y los maestros lo sufren muchísimo y dicen me da mucha pena no logré sacar a este niño pero el supervisor entonces hay que modificar toda la idea que tenemos de escuela la escuela es graduada porque así se construyó no porque así es naturalmente no no es por grados no hay ciertos conocimientos que se adquieren en un momento y si no los comprender a los 40 años que la multiplicación es la simplificación de la suma qué bueno que lo descubrí que me topé a alguien que me lo explicó y que dije guau qué felicidad no pero son procesos son por eso es la idea de fase por eso es la idea de progresión de aprendizaje en el fondo hay un nuevo planteamiento de mirar el aprendizaje nosotros como docentes no transmitimos contenidos construimos formas de mirar de aproximarnos y de comprender la vida de leer el mundo lo hacen los docentes la verdad bueno luego me dicen ay es que tú eres una adoradora de los docentes no he ido a observar muchas escuelas y siempre creo que es importante mirar lo que sí se hace en la escuela y desde ahí construir no construir desde lo que no pasa o desde lo que hago mal no qué me sale bien y cómo lo enriquezco y lo entonces es importante movernos de esta idea de aprendizaje como algo fijo es algo que cambia se resignifica se mueve ahí nos vamos a la idea de fases que si ven en el fondo están esta forma de mirar y de vivir la vida los ejes articuladores nos invitan a mirar y vivir de una manera diferente no son contenidos no son evaluables no se aprenden en un grado escolar no es que en el campo de los nombres no me acuerdo de los nombres de los campos pero en los campos formativos en este campo formativo voy a ver interculturalidad no voy a ver todos están todos ahí sosteniéndome como si fuera una red en la que volvamos brincando están ahí todo el tiempo es muy importante ir construyendo desde ahí y ir pensando esta nueva forma yo traía una planeación pero como todos son docentes saben que la planeación y lo que sucede en la práctica suele irse por otro lugar yo traía un traíamos un ejercicio que nos parece muy importante para poder generar que estos ejes articuladores entren en juego en la cotidianidad y era revalorar la pregunta la pregunta que el docente hace para invitar al estudiante a reflexionar y pensar desde ese lugar normalmente uno de los recursos que siempre se ha señalado que no tienen los docentes es tiempo entonces van así en friega y tengo que resolver y además que atienden una multiplicidad de tareas que van más allá de estar en el aula y que les quita tiempo pero es importante reflexionar sobre cómo preguntamos y cómo invitamos a los chicos a través de estas preguntas a reflexionar y a pensar sobre los distintos contenidos que observamos en la cotidianidad en la escuela traíamos un ejercicio como para que escribiéramos preguntas y reflexionáramos pero tenemos poco tiempo y creo que ya no lo vamos a hacer pero sí me gustaría compartirles un poco este no sé cómo es bueno ese era para el ejercicio pero sí me gustaría le podría regresar es que no sé a ver se está cambiando solo a ver nada más para atrás no o sea hacia el inicio la siguiente ahora hacia acá otra 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 entonces un poco la idea de retomar la idea de las preguntas es los procesos de enseñanza y de aprendizaje por este ejemplo que estamos viviendo hoy se dan a partir de la interacción se dan a partir de la conversación que uno como docente invita a sus estudiantes a participar y a conversar con los otros no solo con el maestro sino con todo con todo el grupo ¿no? es decir la pregunta más allá de ser una pregunta que se reduzca a contéstame el dato dime el resultado tiene que ser una pregunta que invite al diálogo que cuestione y meta al chico en un conflicto cognitivo que diga chin y ahora ¿cómo contesto? que tenga que construir un argumento para explicarle al otro qué es lo que él piensa qué es lo que él cree qué es lo que él conoce no todas las preguntas que hacemos los docentes y las docentes en las escuelas llevan a esto muchas veces son preguntas de contéstamelo rápido sácalo textualmente del texto y los chicos lo aprenden así y contestan a una velocidad a esta pregunta casi casi la retomo tal cual del texto y la pego ahí qué reflexión hay qué análisis hay cómo estás invitando al chico a dialogar a exponer sus propias ideas atreverse a compartir si voy aquí y luego acá sí y también hay ocasiones en que los maestros preguntan para evidenciar qué tanto sabe o qué tanto no sabe y eso yo creo que hay chicos que sí se sienten incómodos ante ese tipo de preguntas sí también yo creo que es complejo el pensamiento del niño al momento que se le cuestiona el cómo se llegó cómo lo lograste cómo lo hiciste el proceso y se quedan así como pasmados no saben cómo llegaron pero llegaron entonces esa parte es el de nosotros tenemos que fomentar en ellos para que ellos empiecen a explicar a los demás porque quizás su forma de pensamiento hay alguien que lo comparte y caen a lo mismo entonces esa parte sí hay que fomentar en los niños de fundamental y compartir sus procesos y ahí es donde entramos nosotros como acompañamiento y de alguna manera empezarles a sacar digamos las palabras del proceso que hicieron y ellos poco a poco en la práctica les va a ir dando facilidad para explicarlo si creo que esto es muy importante los niños y las niñas también han estado en un proceso de escolarización que aprenden a preguntar o a responder de cierta manera porque la escuela nos ha enseñado a interactuar desde ese lugar no podemos pedirle a un chico que ya está en quinto de primaria y que ha tenido esta dinámica de pregunta cerrada de solo dime el dato de copia así a decirle a ver dame tu argumento de por qué no no podemos llegar y esperar pero sí podemos generar preguntas que nos pueden decir ¿y tú por qué crees eso? ah es que fíjate que a mí me lo dijo mi mamá un día y entonces desde ahí yo o fui al campo y observé tal cosa ah ahí lo estás invitando a argumentar ¿tú por qué lo crees? a ver dame un ejemplo ¿no? a ver explícame dame un ejemplo claro eso es tiempo eso es tiempo de darle la palabra a los niños y los niños cosa que como decían ahora ¿no? esto de las horarias las horas lectivas híjole ¿no? nos complican ¿cómo le voy a dar el tiempo de que me que me dé ejemplos que me que me diga por qué lo cree que me dé los las fuentes desde dónde que las fuentes no solo son los libros científicos el abuelo es una fuente científica lo que miro en la comunidad es otro tipo de fuente ¿no? ampliar esa 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 mirada y sí la idea es que la pregunta nos lleve a construir un pensamiento crítico ¿no? que era un poco hacia donde yo les decía del eje pero que no solamente la pregunta es si invitas a la reflexión y el análisis sino que invita a escuchar al otro cuando tú ¿y tú qué crees? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú desde dónde crees que es eso? ¿o por qué? ¿quién te lo dijo? ¿cómo te enteraste? y de pronto confronto tu idea con su idea y entonces me doy cuenta de que yo lo que yo creo pienso o he construido como verdad para otros no lo es y entonces aprendo a mirar al otro aprendo a respetar al otro pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que el otro piensa distinto si no te pregunto cómo piensas? si solo te estoy diciendo apréndete esto y ahora respóndelo y esta es la pregunta y vámonos a la siguiente y el libro de texto trae estas preguntas y entonces pues lo cierras no puede expresar no puede construir un argumento entonces una de las intenciones que teníamos aquí en el taller era ir a reflexionar sobre la importancia de preguntar pero no preguntar para tener una respuesta y una respuesta única y verdadera sino cómo preguntar para invitar al diálogo para invitar a saber a que realmente me interesa saber qué piensas y cómo lo construiste ahora cuando armábamos el taller nos decíamos híjole pero los maestros nos van a decir pero hay una una verdad ¿no? bueno podemos presentar y decir esta verdad se ha construido desde la ciencia estos son los fundamentos que han construido desde desde este desde este lugar y podemos encontrar coincidencias con lo que tú piensas o con lo que las comunidades se han planteado ¿no? con estos conocimientos locales comunitarios no sé si aquí la mayoría están en zonas urbanas pero si están en regiones indígenas o con otras cosmovisiones pues ellos entienden el mundo desde un lugar diferente pero que de pronto incluso coincidimos en cosas ¿no? entonces para nosotros es muy importante que puedan ir mirando como en la práctica con el diálogo con la promoción de esto podemos ir invitando si pasamos a la siguiente algunas de las características que consideramos o aspectos que pueden ustedes considerar al momento de pensar cómo preguntar y cómo invitar a los chicos es es que nuestras preguntas no nos lleven a cuestiones enumerativas ¿no? tal, tal, tal tal y tal porque a veces las preguntas que construimos llevan a eso ¿no? a preguntas muy cerradas a como enumerar cosas que hasta los chicos ya es que los chicos son bien listos y ya se la saben cómo contestar entonces moverles el piso y que digan ¿y ahora por qué me pregunta así maestro? no, o sea ahí es una cosa ¿no? o que solo es con una palabra sí no sujeto ¿no? ¿cuál es el sujeto? no, no, no intentar ampliar la pregunta ¿no? intentar evitar que las preguntas lo que lleven sea a reproducir ideas que ya están establecidas sino que lleven a cuestionar esas ideas establecidas ¿no? esto que yo les comentaba de mi hija ¿no? se atrevió a decir yo no opino igual que los que dicen que la tierra es redonda a ver tu sustento no me convence ¿no? y les digo ya es una serie de hipótesis ¿no? que va construyendo es importante que también las preguntas estén contextualizadas que sea posible que los chicas y los chicos lo contesten desde su propia realidad si yo hago una pregunta que está alejada de ellos pues es muy difícil que logren construir un argumento esto que les decía de la comprensión lectora ¿cómo te voy a explicar algo de física yo? o leer algo de física en el mundo no tengo los recursos para explicarlo si tú me preguntas algo o lo que preguntaba el maestro del polígono y no es que no tengo una capacidad de comprensión es que no tengo los recursos necesarios para contestarlo pero si me preguntas algo de antropología es muy probable que te lo pueda explicar ¿por qué? porque es parte de mi contexto de mi historia de mi trayectoria de mi realidad no se comprenden cosas ajenas que nunca has visto vamos a leer un texto sobre y es así como ¿no lo entendiste? pues es que es muy lejano ¿no? o sea como uno mismo le pasa plantear preguntas en torno a situaciones cuya respuesta implique que el alumnado argumente desde su propia experiencia desde su propio conocimiento desde su propio lugar en el que está en el que es al que pertenece el docente ¿si la que sigue? por ejemplo voy a poner este ejemplo para que más o menos lo veamos ¿no? aquí dice es una situación que se les presenta a los chicos ¿no? la madre y padre de María la llevan por primera vez a la escuela y en menos de cuatro semanas ha estado tres veces enferma su abuela dice que la culpa la tiene la escuela pero los padres saben que cumplen estrictamente con las medidas de higiene van al médico y le preguntan si es posible que la causa de las enfermedades de María sea la escuela y cómo es que los más pequeños los de un año que son los más cuidados higiénicamente son los que más se enferman la siguiente por favor ¿se podrá? entonces aquí por ejemplo presento dos posibles preguntas que podemos realizar a los estudiantes ¿no? ¿cuál crees que fue la explicación que el médico le ofreció a la familia? super compleja ¿no? invita a ver no pues yo creo que le dijo que sí ¿por qué? ¿no? y entonces llevas al niño a reflexionar y a pensar cómo se produce el contagio en dónde se produce el contagio cómo es que fluye una enfermedad al interior ¿no? puedes irlo llevando a partir de sus propios argumentos o puedes preguntarle ¿qué es y cómo se transmite una enfermedad? pum lo cerraste lo cerraste lo cerraste a un concepto lo cerraste a una definición lo cerraste a una cuestión que ya está dada no lo invitaste a reflexionar y a pensar desde su experiencia y con la nuestra también con el propio conocimiento del docente que entra al juego ahí también ¿no? entonces la siguiente por favor entonces aquí les quería mostrar algunas cómo podemos hacer preguntas a veces las preguntas que hacemos están centradas en el contenido no en el estudiante la pregunta es la definición de qué es un verbo ahí la pregunta está centrada hacia el contenido no hacia que yo quiero que entienda el niño la importancia que tiene el verbo al momento de escribir o de mostrar una idea ¿no? entonces pueden ser preguntas que los inviten a brindar ¿cuál es tu punto de vista sobre esta situación? ¿cuál es tu opinión sobre este acontecimiento? ¿cuál es tu opinión o tú qué crees? invitarlos a brindar su propio punto de vista otra pregunta es mostrar las evidencias pero no las evidencias nuestras sino la de ellos ellos tienen evidencias en esto de la tierra plana mi hija me hizo mira mamá y me llevó y me mostró y me ¿ves cómo la tierra es plana? y yo bueno sí desde aquí a paradas y la veo plana ¿no? ah pues ahí está ahí está ahí está mi referente empírico es este muestra la evidencia de por qué lo mira como lo mira brindar ejemplos brindar ejemplos es una cosa muy didáctica y muy tangible que incluso entre los propios niños se ayudan a comprender ah ya entendí cómo lo estás viendo ahí hay interculturalidad ahí hay inclusión ahí hay reconocimiento del otro de ah ya vi como tú es que no te había entendido pero con tu ejemplo me ayuda pero que sean ellos invitarlos a ellos la siguiente por favor hacer una predicción oye ¿tú qué crees que puede pasar si hiciéramos esto ¿no? y entonces ahí invitarlos a pensar sobre las consecuencias que tiene el conocimiento que tenemos hacia el futuro e incluso invitarlos a ¿y cómo crees que podríamos hacer que pase diferente? y desde ahí podemos ir construyendo un pensamiento crítico y así que me des razones ¿y tú por qué piensas esto? ¿y de dónde lo sacas? ¿y por qué? ¿por qué? ¿por qué? no es una pregunta fundamental ¿por qué? no enseñarle el contenido de hecho lo que nosotros no estamos en la sede pero más o menos sabemos es que ahora les van a venir una cuestión como más como planteamientos que ustedes van a tener que traducir en en práctica las preguntas van a ser un punto central para promover esto estos planteamientos ¿cómo llevo a la reflexión? a través de preguntas que nos inviten a compartir y ya sí y bueno y la última creo que ya ya terminamos ¿hay otra más? ¿le podrías pasar? por favor y ya y tan tan bueno agradezco mucho la participación de todas y todos la verdad es que la planeación iba hacia otro lado pero creo que es muy necesario el diálogo escucharnos a nosotras que estamos en un lugar que es un lugar que puede intervenir nos es muy importante saber qué piensan cómo lo miran qué problemáticas se están identificando para intentar desde nuestro lugar ofrecer lo que podamos entonces fue muy rico aprendimos mucho de ustedes y espero que algo de lo que comentamos les haya aportado un poco a su a su práctica y a su reflexión y pues ya gracias gracias